Bueno, recibimos con un fuerte aplauso al Coro Seguime del Profesor Richard Luciano. Estamos muy agradecidos por encontrarnos acá. Somos el Coro Seguime de la Ciudad de las Piedras. Nuestro profesor es Richard Luciano. Empiezo a filosofar sobre aquello que llamamos vida, mientras la vida está enfrente mío. En ese atardecer de montaña empiezo a conversar con ella sin cesar, solo pestañando y conversando con las miradas. Susurrándome me aconseja que no desprecie ni un minuto de la vida, que cante, que baile, que me despeine, que ría, que llore de alegría, que viva. Cantamos de Soledad Patoruzzi, Tren del Cielo. Tren del Cielo. Ruego por los cielos, con alma y corazón Es grande que llegue, que tenga la llamada del sol Ruelan los que mueren, con la luz de la inclinación Corazón, corazón, corazón Ven, que no llena el viento Ahora voy, llego en tu acción Voy, voy, voy desde el cielo Voy por la montaña, hacia que me abrace el mar Con la patria amada, que nos da la libertad Voy con los cariños, que nos llevan la verdad Que hacienda del inicio, para todas maneras Hoy, voy, llego en tu acción Ven, que no llego en tu acción Voy, voy, llego en tu acción Voy, voy desde el cielo Voy, llego en tu acción Voy, llego en tu acción Voy, llego en tu acción